Hola que tal gente de youtube, el día de hoy les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la solución al SBC que sale el día de hoy de Camino a su primera final, este SBC es un player pick, como vemos nos dan dos jugadores, Geyer y Angelinho Ambos buenos jugadores, pero el precio me parece que se va mucho del SBC, 240 mil monedas me parece un precio exagerado A pesar de que Geyer me parece que en ninguna situación puede llegar a los 240 mil Bueno, obviamente si llega a la final pues si es un jugador que por 240 mil pues está bien, pero el tiempo que tendríamos que esperar es bastante Y Angelinho me parece que tal vez sí porque hay muchas posibilidades de que llegue lejos desde mi punto de vista que el París Aunque los dos son buenos equipos, que seguramente estén en el final los dos, y aparte no hay muchos laterales que quiero poder escoger en la Premier Así que si escogería uno yo sería Angelinho, aún así me parece bastante caro el SBC, 240 mil monedas por estos dos jugadores Pues lo que tenemos es que tenemos buenos sobres, tenemos un pack de jugadores Electrum Prime pequeño, un pack de dos especiales y un Mega Pack Vamos a empezar con el Elite One, este SBC vale 42 mil monedas, es la solución más barata que hay de momento Así que vamos a comenzar, obviamente yo recomiendo esperar un poco más, el domingo seguramente las medias bajen un poco Entonces este SBC tal vez esté por las 200 mil Vamos a empezar en portería con Anthony López, obviamente también comprar empujes es lo más recomendado siempre gente Anthony López 5600 monedas en ambas consolas Luego Pizzi por el lateral derecha Aquí tendríamos a Pizzi 4300 monedas en Xbox, 4000 en Play Primer central, Mauro Icardi, el de París Este Icardi vale 6500 monedas en ambas consolas gente Uy casi cojo el del Inter creo Así que estás cogiendo el Tinder Luego vamos al central por izquierda Es el Pelón Miranda Este crack del Inter que se fue a jugar a China por los billetitos Este está por 2300 monedas en Xbox, 3000 en Play Luego vamos al lateral izquierdo donde tenemos a Yannick Ferreira Carrasco 2900 monedas en Xbox, 3500 en Play Mediocentros defensivos, el primero viene siendo Arthur El del Barcelona Arthur 4800 monedas en ambas consolas El segundo mediocentro viene siendo Hamstick Este Marek Hamstick, 4000 monedas en ambas consolas Luego aquí prácticamente pues es Liga China Los brasileños de la Liga China Empezamos con el... ¿Quién más que con Taliska? Taliska, 2000 monedas en Xbox, 2500 en Play Pasamos al otro que es Paulinho Paulinho Aquí lo tenemos 5400 monedas en Xbox, 3900 en Play El segundo sería Oshkar Bueno, el tercero, perdón, sería Oshkar 3700 monedas en Xbox, 2900 en Play Y el último sería William José Este ya no es de la Liga China, pero pues... Es un brasileño para dar química, ¿no? 900 monedas, William José, baratito Cogemos a dar perfectamente la química y la versión de la primer plantilla Pasaremos a la segunda, que esta es de la Premier Por ser Premier obviamente es más caro, esta vale 76.000 monedas Pero sí, bastante elevadito Aparte de la alineación no ayuda mucho, desde mi punto de vista Vamos a conceptuales Y empezamos en portería con el señor Buffon Este clásico 2800 monedas en Xbox, 3000 en Play Lateral derecho Aquí colocamos a Sigurdsson Sigurdsson Este Sigurdsson, 2000 monedas en Xbox, 3000 en Play Primer central, Bonucci Bonucci, Bonucci ¿Por qué? Landro Bonucci sería el primer central Este Bonucci vale 12.500 monedas en ambas consolas Pasamos al central de en medio Aquí tenemos a Mario Matsukic Mario Matsukic, 3800 monedas en Xbox 4000 en Play Luego pasaríamos al tercer central Donde tenemos al señor Rugani Daniele Rugani 1800 monedas en Xbox, 2500 en Play Parte izquierda, Varela Varela en su versión IF En esta ocasión el de M83 Aquí lo tendríamos Este Varela vale 10.000 monedas Descartito Descartito sano Luego vamos al medio centro Mírala en Pianich Es el primero La cartita normal Este Pianich vale 10.000 monedas En ambas consolas Parejo sería el segundo Parejo que vale 11.500 monedas en ambas consolas De Varela list que pusimos Voy a decir que me parece que tenemos Está muy barato Así que gente Pues si lo quieren probar Deberían probarlo Porque me parece que está Muy chetado 10.000 monedas Rakitic Luego seguiríamos con Mauro Icardi Icardi 6.500 monedas en Xbox 7.000 en Play Y el último sería Jovic El delantero del Madrid Que no ha hecho mucho esta temporada No ha estado de lo más brillante 2.400 monedas en ambas consolas gente Vamos a la siguiente plantilla La última Que es de valoración 86 Me parece una valoración exagerada 121.000 vale únicamente esta plantilla Vamos a la solución Comenzaremos en portería Con Varela Otra vez colocamos a Varela Este que como mencionaba Vale 10.000 monedas 10.500 O sea Prácticamente descartito Lateral derecho Aquí colocamos a Florenzi Este Florenzi vale 2.500 monedas en ambas consolas Luego tendríamos al señor Diego Godín Godín que Lo está haciendo muy bien el Inter 20.000 monedas este Godín que vale El otro es otro central Que también bastante grande Dat que se fue a la liga italiana Es Smalling Smalling en su carta If 12.000 monedas vale Smalling Aquí lo tendríamos Vamos al lateral izquierdo Tenemos a Unzin Química auténticamente Karim Benzema Únicamente para subir la valoración Un poquito Benzema 14.000 monedas en ambas consolas Luego el otro sería Leyva El primer medio centro Lucas Leyva Medio 84 5.000 monedas vale en ambas consolas Otro medio centro que tenemos Por aquí sería Milinko Milinko Bit Savage Vale 7.200 en Xbox 9.000 en Play Luego pasamos a Miralem Pionich Miralem Pionich Que ya he mencionado Su precio es de 10.000 monedas En ambas consolas Lateral izquierdo Rakitic Perdón lateral izquierdo Extremo izquierdo Rakitic 10.000 monedas en ambas consolas También ya lo había mencionado Delantero Esta vez cambiamos Ya no vamos a tener a Icardi Tenemos a Cavani Cavani 20.000 monedas en ambas consolas Y el último extremo izquierdo No podía faltar Anthony López Gente Este Anthony López Vale 5.600 monedas En ambas consolas Gente Con esto completaremos el SBC Dejen su like Cometen y suscríbanse Para ir extrañando más videos Gente No olviden Seguirme en Twitter y Twitch Que está en la descripción Y hasta el próximo video